¿Qué se llama, compadre? Torres. Aquí las pones. Ponlas aquí, mira. Ponlas aquí. Torres. Y luego, ponlas ahí. Aquí, acuérdate. Aquí está. Torres. ¿Luego qué le seguían? Los caballos. Y los pones aquí. Después, los alfiles. Alfiles, sí. Alfiles. Y luego, dama. Dama y rey. Dama y rey. Muy bien. Y luego, ¿cuántos peones para cada uno? Uno. Un peón para cada uno. Uno para allá, para las torres, otro para los caballos. ¿Cómo se llaman? Peones. ¿Cómo se llaman? Peones. Muy bien. No vamos a brincar aquí. ¿Qué pones aquí primero? Agarra una torre con... Párate, mi amor. Agarra una torre con cada mano. Y las pones una aquí y otra acá. ¿Qué más? Los caballos. Enseguida los caballos. Sí. ¿Y le siguen? Los alfiles. Repite, mijita. ¿Le siguen los alfiles? No, 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 no. Era como venían. Así. Ajá. Ajá. Dama y rey. Perfecto. Y luego... Los peones. Los peones. Muy bien. Muy bien. Entonces, ahora sí vamos a ver si... ¿Cómo se llamaban estas? Las... Torres. ¿Cómo? Torres. ¿Esta? Caballos. ¿Esto? Al... Alfiles. Como alfiler. ¿Verdad? Rey. ¿Cómo? Y... Dama. Este va a ser... Alfil. Alfiler. Como el alfiler. Caballo. Torre. Perfecto. ¿Cuántos años tienes, Nico? Ocho. Ocho. ¿Cuántos años tienes, Nico? Seis. Seis. Perfecto. Muy bien.